He estado reflexionando sobre el salario mínimo y creo que a la luz de los datos que hemos recibido sobre inflación en el último mes vamos a revisar ese salario mínimo, vamos a incrementarlo. Voy a hablar con el ministro de Hacienda, el ministro de Protección Social y yo les voy a proponer que por lo menos subamos el salario mínimo al 4%, un aumento del 4%. Que estudien el impacto en la informalidad, en el desempleo, pero que por lo menos se suba, en lugar de 3.4, se suba 4%.